Ya yo tengo un amor, yo que me quiere a mí, y a mí no me engaña, solo es para mí. No es como tú, es la pura traición, tú me engañaste. La pura traicionera, es retricosa y traicionera, es retricosa y traicionera, una mentira. Me dijo que nunca me iba a mentir, pero ahora tienes música en mí. No veo lo que estoy gastando, porque cuando tengo el viento, muro y estoy pensando. Muévete, muévete, yo canté, mojate, otra vez, como vamos a hacer, toco lo que quiero contigo. Por eso ella baila, no le corta nada, me dice que te ama, con lo que era la plata. Me enseñó, me utilizó, y de esa amiga, ella abusó, creando mentiras y historias falsas, para tapar sus fantasías. A mi marido, ella provocó, y su matrimonio también te causó, y decía que ella la salvó, y le cortó la mano. La pura traicionera, es retricosa y traicionera, es retricosa y traicionera, pura mentira. La pura traicionera, es retricosa y traicionera, es retricosa y traicionera, pura mentira. La pura traicionera, es retricosa y traicionera.